Y tenemos otra curiosidad, investigamos, ¿cierto? Con tu familia, tus conocidos, entonces, hombre, que es que a él, no, que la parte de su cuerpo que no le gusta, ¿cuál es? Que las nalgas, que le gustaría tener más nalgas de mano, entonces yo le voy a colaborar. Me compré fuma. Más o menos, más o menos, mire, aquí tiene, aquí tiene más, un aplauso. Ojo, a ver, a ver, a ver, a ver, pídemela. Mire, póngalas, póngalas, claro. Pero me las pongo por aquí, para los cilas. Eso, para que no lo vean, yo lo tapo, yo lo tapo, tranquilo, yo lo tapo. Y esa señora golosa, bregando, a ver, enferma, enferma. Eso, a ver, yo veo. Pérez, pérez, me la saco. Miren, vean, vuelta, vuelta, vean. ¡Qué más, qué más! ¡Ejo! Siete, póngase fundillo ahí, hermano.